Si se debe liquidar el primer SAC en cuotas y además estas cuotas se pagarán en una fecha diferente a... Si se debe liquidar el SAC en cuotas y además estas cuotas se deben pagar en una fecha distinta a la remuneración habitual o mensual, lo primero es crear un nuevo tipo de liquidación. Desde el módulo Seldos y Jornales, ingresamos a la carpeta Archivos, Convenios, Tipos de Liquidaciones. Aquí creamos un nuevo tipo de liquidación, indicamos un código, la clase de liquidación, en este caso podemos poner por ejemplo mensual, y en descripción vamos a poner el nombre que consideremos correspondiente. Bien, vamos a indicar aquí que va a afectar a todos los empleados para poder utilizar tanto en quincenales como mensuales y aceptamos. A continuación, vamos a ingresar a Convenios. Siguiendo el instructivo que tenemos, vamos a importar una de las opciones. En este caso yo decidí trabajar con dos cuotas que se pagarán en julio y agosto. Una vez que importé el convenio, vamos a copiar conceptos. Entonces, voy a buscar el convenio importado, elijo los dos conceptos, y lo voy a pasar a este modelo mensual genérico que tengo preparado. Bien, volvemos entonces a Convenios, selecciono Modelo mensual genérico, voy a Conceptos, y busco los dos conceptos que acabo de copiar. Modifico el primero, y vamos a la solapa Liquidaciones. Entonces aquí vamos a sacar el tilde de Averes Normales y Segunda Quincena, como viene configurado, y tildamos el nuevo tipo de liquidación que hemos creado. Hacemos lo mismo con la cuota 2 que se va a liquidar en el siguiente mes. Destildamos las dos casillas y tildamos Sac Cuotas. De esta manera va a aparecer en ese tipo de liquidación. Aceptamos. Cerramos aquí, y al momento de generar el cálculo de liquidaciones, damos de alta el periodo. En este caso va a ser julio. Vamos a la solapa o a la carpeta Liquidaciones. Elegimos el periodo 7, y en este caso el tipo de liquidación vamos a elegir Sac Cuotas. Entonces, por ejemplo, se va a pagar el día 15 de julio. Aceptamos, y de esa manera se va a liquidar el primero de los conceptos. En el mes de agosto haremos lo mismo, indicando el mismo tipo de liquidación. Cuando vamos al ítem Calcular, seleccionamos aquí entonces el tipo de liquidación, Sac Cuotas, aparece el empleado, y aquí entonces nosotros vamos a empezar a realizar la liquidación. Por defecto recuerden que tiene 180 días que podemos cambiar de forma manual. Y acá sale el concepto de liquidación. Bueno, lo mismo tendremos que hacer con los aportes, por ejemplo. Podríamos venir a Convenios. Modelo mensual genérico en este caso. Concepto. Podemos filtrar aquí por tipo de concepto, por ejemplo, aportes. En el caso de los conceptos que deben salir liquidados en el Sac, Podemos modificar liquidaciones y también agregamos el tilde en el nuevo tipo de liquidación, Sac Cuotas. Así hacemos con todos los conceptos que queremos que se liquiden en ese nuevo tipo de liquidación. Gracias. Gracias. Gracias.